Hola, mi nombre es Génesis Godinez. Por medio de este video quiero explicar, aclarar o dar los motivos que me han impulsado a cuestionar la ética profesional de Talía Vázquez a la Torre y Priscila de Grillo Nautas. Quiero aclarar que yo no sé hablar bonito y que mi léxico no es extenso, que no tengo un título profesional, que solo estudié en la primaria, que no soy periodista ni activista. No busco fama, tampoco busco un hueso político. Por eso les pido su comprensión, si mi voz o mi manera de expresarme no lleva frases bonitas o acomodadas como las que usan los profesionales. Pero lo que sí llevan mis palabras son sinceridad, lealtad a mi pueblo y mi país, a mi raza, a mis raíces y cultura. Y llevan también el respeto que me merecen todos aquellos que han luchado por la libertad, la paz, la justicia y la dignidad del pueblo mexicano. Y por supuesto, también llevan el respeto para todos aquellos que han seguido mis páginas de Facebook, Twitter y YouTube. Y como dice Priscila, quien acusa tiene que demostrar con pruebas. De lo que voy a narrar en este video, pueden bien informarse y corroborar el contenido en los enlaces que les dejaré. Talía no renunció a la defensa del Dr. Mireles por ese pacto vergonzoso, como ella lo ha querido hacer creer. Cuando Ana Valencia de Mireles decidió ponerse al frente de la defensa del Dr., ella le exigió a Mireles que eligiera entre ella y su familia. Y en esta carta, enviada por el Dr. a su hija Brianna, lo dice claramente. Palabras textuales del Dr. Mireles. Yo le dije muy claro a ti y a tu mamá. En cuanto ustedes cruzaran el umbral de la sala de visitas, en ese momento todos mis defensores me iban a renunciar, tal como sucedieron las cosas. Aunque los defensores pretendían que yo me quedara sin familia, yo opté por seguir protegiendo a mi familia, aunque tú siempre has tenido la razón. Y es que Talía Vázquez a la torre no se conformó con ser la vocera del Dr. Ella buscaba convertirse en la esposa de Mireles, pero se topó con Ana Valencia de Mireles, quien a pesar de tener problemas maritales con su esposo, no estaba dispuesta a dejarlo en sus garras, especialmente sabiendo la clase de psicópata que es Talía. La diferencia entre Ana Valencia de Mireles y Talía Vázquez a la torre es muy clara. Solo se necesita tener criterio propio para darse cuenta quién es quién. Talía Vázquez a la torre es una profesional, una licenciada corrupta, psicópata, ambiciosa, vengativa, una política frustrada y nefasta que buscó y sigue buscando la fama del Dr. Mireles y autodefensas. Ana Valencia de Mireles es la esposa que apoya, protege y defiende al padre de sus hijos, al esposo de tantos años, al compañero que eligió como pareja. Es una leona para defender su hogar. Es una guerrera que no se deja arrebatar la victoria tan fácilmente. Por eso la llamo mi generala. Y le deseo larga vida para verla victoriosa sobre tantos enemigos gratuitos que se ha echado encima, tan solo por ser la esposa de un héroe nacional. Cuando Talía abandonó el caso legal del Dr., ni siquiera dejaron dirección para recibir resultados o resoluciones de amparos que se habían metido para el Dr. y autodefensas. Porque Talía es una persona vengativa, posesiva, psicópata y nefasta. Ya lo había demostrado con su exesposo, Juan Iván Peña Néder, a quien por tal de que no visitara a su exesposa, le ayudó a secuestrar a su hijo, cuando no pudo conseguir la custodia legalmente para Peña Néder. Peña Néder, quien ya tenía años de haberse separado de su esposa Almagracia Villazón Bustillos, siguió visitando al hijo de ambos sin ningún problema, hasta que conoció a Talía, y así empezó la pesadilla para la señora Villazón Bustillos, exesposa de Peña Néder. Puesto que siendo Talía una celosa, posesiva y psicópata, recurrió de inmediato, con el dinero de Peña Néder, por supuesto, a sus corruptos contactos para darle la guerra a la señora Alma por la custodia de su hijo. Cuando Peña Néder dejó a Talía Vázquez a la torre por Lisette Clavel Sánchez, ella lo acusó de obligarla a tomarse fotografías pornográficas para compartirla con sus amigos. También lo acusó de violación tumultuaria después de seis meses de supuestamente haber sucedido, pero hay testigos de que a los tres días de su supuesta violación le hizo fiestas de cumpleaños a su ex marido e invitó a sus supuestos violadores. Y resulta que hoy acusa a la señora Ana de Mireles de promover esas fotografías y videos que Juan Iván Peña Néder, su ex marido, compartió con sus amigos y las hizo públicas en las redes sociales. Ningún hombre que se precie de serlo debe hacer públicas las fotos o videos que su esposa, novia o amante le permite hacer en la intimidad y mucho menos compartirlo con amigos. Pero permítanme dudar que siendo Talía una mujer de 40 años, creo que era la edad que tenía cuando se tomó las fotografías y los videos comprometedores, se haya dejado obligar por Peña Néder para compartirla con sus amigos, alegando que tenía miedo. Talía nunca ha estado sola, puesto que su hermana, Selene Vásquez, ha estado siempre pronta a ayudarla, a protegerla, además de contar con la amistad de varios amigos del sistema gubernamental corrupto que rige a nuestro México lindo y querido. Esos amigos, al igual que su hermana Selene, siempre han estado prontos para ayudarla en sus caprichos o venganzas. Peña Néder no es santo de mi devoción, por ser un político corrupto y podrido, igual que la mayoría. Un tipo que se cree de sangre y porte superior a nuestra raza original. Un imbécil que, a final de cuentas, se topó con alguien cortado por la misma tijera. Aquí cabe muy bien el dicho que dice, Dios los crea y ellos se juntan. Al doctor Mireles lo mantuvo prácticamente secuestrado por varios meses, pagando incondicionales, en el seferezo y derechos humanos estatales. Fue ella, Dalia Vásquez a la torre, quien canceló las visitas de Ana y sus hijos, y le hizo creer al doctor que Ana se había casado y que ella y sus hijos se habían ido de Tepalcatepec. El doctor solo recibía las cartas que ella autorizaba, y las cartas que él enviaba a sus hijos y esposa nunca llegaron a su destino. Fue así como Talía logró hacerle creer al doctor que su familia lo había abandonado. Por eso, cuando Ana y sus hijos se presentaron a la visita el 17 de septiembre del 2014, se encontraron con la novedad de que sus visitas estaban canceladas, pero una trabajadora social le informó al doctor que sus hijos y esposa estaban ahí, pero que como él ya había cancelado sus visitas, no podrían permitirles la entrada. Pero el doctor les dijo que él jamás había cancelado a nadie de su familia. Fue así como los hijos del doctor pudieron entrar a visitarlo ese día, pero Ana no pudo, por un escrito que Talía había metido alegando daños psicológicos al doctor. Ana recibió una llamada del doctor Mireles la noche del 6 de octubre del 2014. A las 12, 7, y le pidió que por favor fuera a verlo, porque Talía le había llevado tres demandas en contra de ella para que la ratificara. Una era para el divorcio, la otra por daños psicológicos, y la otra para quitarle la casa, la camioneta blindada y el carro. Fue así como Ana Valencia de Mireles llegó a Hermosillo en el mes de octubre, y después de 15 días, pudo finalmente entrar a ver al doctor el 25 de octubre. Ana y sus hijos jamás han abandonado al doctor Mireles. Prueba de ello es que desde que Ana y los autodefensas de la costa Sierra Michoacana se hicieron cargo del caso legal de Mireles, Brianna, su hija, se quedó a vivir en el poncillo para estar al pendiente de su padre. El cambio se notó al mes de que ellos intervinieron. Lo pusieron en celda compartida con otros ocho presos, después de haberlo tenido segregado, como al peor de los criminales. Al saber que sus hijos y esposa no lo habían abandonado, el estado de ánimo del doctor cambió, recuperó peso y estabilidad emocional. Talía jura y perjura que están llevando la defensa de los escoltas del doctor, pero no hay pruebas de que sea cierto, además de que ni siquiera los han visitado. Talía nunca presentó pruebas a favor de Mireles. Lo que presentó fueron las irregularidades de su detención. El amparo que salió a favor del doctor y los escoltas debió haberlo metido inmediatamente después del acto de formal prisión. Sin embargo, decidió apelar, sabiendo que así alargaría más el caso, asegurándose de mantener en prisión al doctor el tiempo suficiente para que su hermana Selene ganara la gubernatura de Michoacán y ella seguir ganando fama y dinero con los famosos mensajes a la nación. Pueden preguntarle a cualquier abogado penalista si es verdad o no lo que les digo, porque podrían haber metido el amparo y la apelación al auto de formal prisión el mismo día. Para mí en lo personal, me hace dudar aún más de las intenciones de Talía el hecho de que se hayan apresurado a meter el amparo cuando la esposa de Mireles y los autodefensas empezaron a investigar y cuestionar sobre el caso. La señora Mireles confiaba en que siendo varios abogados los que integraban el equipo de defensa, conseguirían sin duda la libertad del doctor Mireles, pero cuando algunos abogados abandonaron el caso por el protagonismo de Talía fue cuando se decidieron a quitarla del medio y poner al licenciado Sergio Lira Cervantes, amigo del doctor Mireles. A Priscila nadie la conocía. Se hizo famosa e hizo famoso a grillonautas con los reportajes de Mireles y los autodefensas. Revisen su canal de YouTube para que vean que solo las noticias del doctor y los autodefensas son las más vistas y ahora resulta que gracias a ella los ojos del mundo fueron puestos en Michoacán. A nuestros pueblos llegaron periodistas de todo el mundo antes que Priscila obtuviera entrevistas del doctor Mireles, las cuales fueron en su mayoría telefónicamente o recibidas por WhatsApp. Y era Brianna, la hija del doctor, quien se los enviaba, porque Brianna era la secretaria de Mireles. La entrevista del enfrentamiento que tanto hizo sufrir a Priscila se la envió Brianna por WhatsApp. A diferencia de todos los periodistas que han estado en nuestros pueblos conviviendo con los autodefensas y con sus familias, Priscila nunca ha estado en Michoacán. Tanto Talía como Priscila hablan de ética y profesionalismo, pero en sus reportajes y entrevistas demuestran que desconocen el significado de esas palabras. Ese video que tanto han publicado y con el que pregonan la confianza que Mireles puso en ellas, el cual solo debía ser presentado si el doctor moría, donde acusa no solo a Ana de amenazarlo de muerte, sino también habla de otras personas de quienes desconfía. Con la publicación de ese video han puesto en peligro la vida no solo del doctor, sino también la vida de Ana y sus hijos. Pero claro, que eso no les importó a ese par de horracas desmañanadas. En lo personal, creo que será muy interesante lo que el doctor tenga que decir cuando se entere de cómo y cuánto han atacado a su esposa y sus hijos, gracias a sus estúpidas y amañadas publicaciones. Porque si bien es cierto que entre marido y mujer se pueden sacar los ojos en un segundo, viene el perdón entre ellos y todo queda olvidado. Talía y Priscila tomaron el papel de protectoras del doctor Mireles ante el mundo entero, algo que el doctor jamás pidió. Y encima acusan a la señora Ana Valencia de Mireles de armar un circo, cuando han sido ellas dos quienes han atacado, difamado y usado la vida personal del doctor y Ana para destruir su matrimonio. Y yo en lo personal, tuve la experiencia que tuvieron algunos de los abogados que abandonaron el caso de Mireles al darse cuenta del protagonismo de Talía. En julio del 2014, decidí acompañar a la señora Mireles a la Ciudad de México, porque ella y representantes de los autodefensas de la costa sierra michoacana planeaban hacer una protesta para exigir la libertad del doctor y autodefensas. La protesta la habían planeado el licenciado Antonio Magaña Magaña y Talía Vásquez, pero ella desconocía que Ana de Mireles acompañaría a los representantes de los autodefensas. De cualquier manera, realizaron su protesta y la rueda de prensa que habían conseguido para la ocasión. Nuestro compañero Manuel Ceballos, quien nos apoyó con las protestas por Hipólito Mora, también consiguió otra rueda de prensa para que fuera más fuerte la presencia de Ana y los autodefensas en la Ciudad de México. Pero, ¡oh sorpresa! Resulta que Antonio Magaña Magaña y Talía Vásquez a la Torre decidieron boicotear nuestra rueda de prensa, y lo supimos por unos de los compañeros que tuvieron criterio propio e inteligencia suficiente para darse cuenta la clase de alimaña que es Talía. Talía se enfureció tanto por la presencia de Ana en México que inmediatamente le pidió a su incondicional amiga Priscila que hiciera público la grabación editada estilo Taravisa, donde supuestamente Ana habla de una manera fuerte y no grata para los oídos de los muchos de los seguidores del Dr. Mireles, muchos de los cuales son asusados por los incondicionales de Talía y Priscila, y se dan vuelo atacando no sólo a Ana, sino también a sus hijos. En las declaraciones de Ana no hubo ataque ni para Talía ni para Salvador Molina. Sólo dijo que Talía no era la licenciada oficial de Mireles, pero para Talía y Priscila fue suficiente para dar inicio a un ataque vil y cobarde en contra de Ana de Mireles. Les dejo la declaración que Ana Valencia de Mireles les dio a la prensa en esos días. Talía se queja de haber puesto su vida en peligro por apoyada al Dr. Mireles, pero esa es una gran mentira. ¿O será que se le olvidó que después de divorciarse de Peña Nether, denunció que su vida era un infierno y que su vida y la de sus familiares estaban en constante peligro? La verdad es que, además de farsante, controladora y manipuladora, es una loca en busca de fama, a costa de lo que sea. También habla del dinero que le donaron ella y su hermana Selene para la compra de la camioneta blindada al doctor. Pero da la casualidad de que el doctor no se los pidió, ellas se lo dieron. Y bien que se lo ha cobrado Talía con los famosos mensajes a la nación y con la fama que consiguió gracias a Mireles. Y no conforme con eso, demandó a la esposa de Mireles para quitarle las casas y la camioneta blindada. A Priscila de Guillonautas le hablé en cuatro ocasiones tratando de persuadirla para que dejara en paz a la familia del doctor, pero me ignoró y le siguió el juego a Talía, demostrando que le importa más hacerse fama que la suerte de nuestra lucha. Dicen que a Ana le importa mucho el dinero, pero a Priscila le consta que eso no es cierto, porque cuando el doctor estaba en coronarias en cuidado intensivo, Priscila le ofreció una buena cantidad de dinero por una foto del doctor, pero Ana no aceptó. También le mandó a un reportero para que le respondiera al doctor Mireles cuando hizo pública su relación con la joven de 17 años. Sin embargo, Ana jamás quiso hacer escándalos. Los Guillonautas no eran conocidos y pueden comprobarlo revisando las visitas de los videos que tenían antes de empezar a hacer reportajes de los autodefensas. Priscila dice que ella nunca ha atacado a Ana, pero sus videos dicen todo lo contrario. Ahora dice que lo hace por instrucciones del doctor, que está preso. No me extrañaría que cuando se les caiga su teatro, le echen la culpa a Mireles. La verdad es que ni a Thalía, ni a Priscila, ni a los gobernantes corruptos que tenemos les ha importado nuestra lucha, nuestros muertos, nuestro dolor al ver cuántos huérfanos, viudas, padres y hermanos hoy lloran a quienes lucharon por vivir libres y trabajar en paz. Estas dos nefastas jamás podrán sentir o entender la rabia y la frustración que nos quema el alma por la ausencia de justicia para quienes buscaron en vano la protección de un gobierno narcosicario que mantiene presas a los inocentes en tanto los criminales y los gobernantes narcosicarios siguen en el poder. Por eso les exijo a Thalía y Priscila que dejen de hacerse las víctimas y que en paz a la familia del Dr. Mireles. Fueron ellas quienes iniciaron esta sucia guerra en contra de Ana Valencia de Mireles y sus hijos y yo soy testigo de ello. Por eso la defiendo. Yo no me vendo ni me dejo comprar. Yo tengo criterio propio. Soy una persona de convicciones firmes y no me dejo manipular por nadie. En mi sangre, en mi mente y en mi alma está vivo y latente el amor a mi nación, a mi gente, a mi pueblo, algo que esas dos nefastas no conocen. Les pido a las personas de criterio propio que por favor analicen con detenimiento el pasado de las hermanas Vázquez a la torre. Les aseguro que van a encontrar corrupción y traición en contra del pueblo. Les pido también que como seres humanos debemos reconocer que no somos perfectos, que antes de seguir atacando a Ana Valencia de Mireles, se autoanalicen antes de tirar la primer piedra. Les doy las gracias a todos ustedes que han seguido mis publicaciones y les recuerdo que la lucha sigue hasta conseguir la victoria. Bendiciones para todos.